Hola, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del taller de batería. Bueno, estuvimos viendo mecánicas, estuvimos viendo golpes en los diferentes tambores de acuerdo al espacio, sí, de lo que estamos leyendo. Y hoy vamos a poner todo eso junto en práctica para empezar a sacar un patrón básico en la batería para empezar a tocar y después de a poquito empezar a tocar canciones. Hoy les traigo un ejercicio que lo podemos practicar con dos mecánicas que estuvimos viendo. Una es el down y otra es el tap, ¿sí? O sea, que podemos tocarlo con potencia o podemos tocarlo despacito. Como ven, ahí en la pantalla vamos a tener primero que tocar el bombo, como ven ahí abajo. Yo se los escribí para que lo tengan de referencia. Pero sobre la misma posición, digamos, sobre la misma posición, arriba de todo, tenemos la X que es del hi-hat o del ride, ¿sí? Esto significa que vamos a tener que tocarlo a la vez, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos alineados dos golpes juntos, significa que suenan a la vez. Pueden sonar hasta cuatro, porque tenemos dos manos y dos piernas para tocar la batería, pero generalmente son de A2 o de A3 como mucho. En este caso tenemos hi-hat y bombo. Y también tenemos cuatro tiempos como venimos haciendo y tocando. Entonces, arriba, recordemos que la X será o el hi-hat o el ride. Entonces, podemos tocar el bombo con el hi-hat o el bombo con el ride. Lo que prefieran. Yo, en mi caso, voy a elegir el hi-hat. Esto significa que va a sonar junto, ¿sí? Yo el golpe lo voy a tener que hacer junto, ¿sí? Bombo y hi-hat, bombo y hi-hat o ride y hi-hat. Cualquiera de los dos es válido, el que prefieran. Yo voy a usar el hi-hat. Ah, y acuérdense de cerrarlo, ¿sí? Si no abierto, va a sonar muy fuerte. Lo cerramos, lo mantenemos apretado con el pie y tocamos. Luego, vemos que en el segundo tiempo que tenemos, está el circulito negro en el tercer espacio. El tercer espacio era el del redoblante. Yo ahí se los puse para que lo tengan de referencia, ¿sí? Pero vamos a tener que tocar el redoblante. Y sobre la misma posición, tenemos otro hi-hat. Y luego, ven que en el tercer y en el cuarto tiempo, también tenemos hi-hat y hi-hat. Esto quiere decir que los cuatro golpes que nosotros hagamos, vamos a tener que tocar siempre el hi-hat, ¿sí? Un, dos y tres y cuatro, ¿sí? El hi-hat siempre va a estar presente, que lo vamos a tocar con la mano derecha. Y acuérdense que no usamos el brazo, no usamos el antebrazo. Si no usamos la muñeca, ¿sí? Muñeca. Y también podemos usar las mecánicas, que es lo que les estaba diciendo, que lo podemos practicar con down o con tap. Si vamos a usar mecánicas, down, 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 down. Y si vamos a usar tap, 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 ¿sí? Contando los cuatro tiempos. Bueno, volviendo, tenemos el redoblante y sobre la misma posición tenemos estos hi-hats que estamos practicando. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a tener que tocarlos a la vez. ¿Sí? Hi-hat y redoblante. O hi-hat y ride. Cualquiera de los dos que ustedes prefieran. Seguimos adelante y vemos que el tercer tiempo es otra vez como el primer tiempo. Si vemos, se repite. Otra vez tenemos la figura de bombo y tenemos la figura de hi-hat arriba. Esto quiere decir que se va a volver a repetir. Entonces, toco el hi-hat y toco el bombo a la vez. ¿Sí? Va a sonar así o con el ride. Y el último tiempo, que es el cuarto, también tiene una repetición que es la repetición del segundo tiempo. Es decir, tenemos el hi-hat y tenemos el redoblante. Vamos a tener que volver a tocar el hi-hat con el redoblante. ¿Sí? En el cuarto tiempo. Recuerden que nosotros, cada vez que tocamos, decimos 1, i, 2, i, 3, i, 4, i. Porque esa i que nosotros decimos es muy importante para después seguir sacando ritmo. ¿Sí? No es lo mismo decir 1, 2, 3, 4 que 1, i, 2, i. ¿Sí? Y 3, i, 4, i. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar todo con tap. Ahora, ese primer ejercicio, despacito y contando antes. 1, i, 2, i, 3, i, 4, i. 1, i, 2, i, 3, i, 4, i. ¿Sí? Acuérdense, bombo con hi-hat, redo con hi-hat. 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 Una vez que ya estamos más cancheros y que decimos, bueno, podemos tomar un poquito más de velocidad, ahí sí vamos a poder empezar. 1, i, 2, i, 3, i, 4, i. 1, i, 2, i, 3, i, 4. ¿Sí? O eso mismo que estoy tocando se puede hacer totalmente lento para poder practicarlo, ¿sí? Y practicar las mecánicas con las manos. 1, i, 2, i, 3, i, 4. 1, i, 2, i, 3, i, 4. Vamos a tocarlo con tap y después con down. Entonces, tocamos con tap. 1, i, 2, i, 3, i, 4. Sale. 1, i, 2, i, 3, i, 4. Y repite. 1, i, 2, i, 3, i, 4. Ahora vamos a tocarlo con down. 1, i, 2, i, 3, i, 4. 1, i, 2, i, 3, i, 4. Notan la diferencia en el sonido, ¿sí? Tap. Down. Es depende de la intensidad que nosotros queramos darle al golpe y a la batería, ¿sí? Entonces, lo podemos practicar de las dos maneras y ustedes eligen la que más les gusta. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio, que este tiene una pequeña complicación, un pequeño obstáculo, que vamos a empezar a usar la i. Esa i en la que yo tanto les resalto y les digo que lo digan cuando tocamos la batería. Ahora cobra sentido, ¿sí? ¿Por qué la vamos a usar? Bueno, vemos que en este segundo ejercicio los primeros tres tiempos son iguales. Es decir, al principio tenemos un hi-hat con un bombo que tenemos que tocarlo a la vez. Tenemos un hi-hat con un redo que también tenemos que tocarlo a la vez, como veníamos haciendo. Es decir, 1, i, 2. Tenemos un tercer tiempo en el que también tenemos el hi-hat y el bombo. Otra vez, entonces. 3, i. Y ahí tenemos el cuarto i sobre la figura de redoblante. Vemos que tenemos como si fuera un ganchito, como si fuera que estuviera abrochado, una cosa así, sobre un bombo que está ahí abajo, ¿sí? Que entonces tendríamos que tocar, si comenzamos desde el tiempo 1, bombo, redo, redo, bombo, ¿sí? Fíjense que arriba dice i sobre ese bombo que está a lo último, ¿sí? Luego del cuarto tiempo. Eso quiere decir que si no está sobre la posición de la x del hi-hat, va a tener que sonar solo. O sea, no lo voy a tener que tocar a la vez, como veníamos haciendo. Sino que va a sonar el hi-hat con el redo en el cuarto tiempo y el bombo solo después. ¿Sí? El bombo solito. Eso es muy importante que se lo acuerden. Y el bombo va a sonar cuando nosotros digamos i. Si vamos de cero, esto va a quedar así. Entonces contamos. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. ¿Vieron? En el i, el bombo como que se adelanta un poquito a lo que venimos practicando en el ejercicio anterior. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Si nosotros tocáramos este ejercicio y repetimos y repetimos este mismo patrón, lo que va a pasar es que el bombo va a tener una diferencia en el cual vamos a tener una figura que se llama de corchea. ¿Sí? Que es como la mitad de lo que es el pulso que nosotros venimos tocando en todas las clases. Entonces sería algo así. Tocamos con la voz, decimos un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Después del cuatro decir la i. Y esto nos quedaría así. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Combo solo. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Bueno, esto lo podemos practicar como había dicho en el ejercicio anterior. Con golpes top, despacito. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro. Un, i, un. Y también con golpes down como estábamos haciendo recién cuando se los mostré. Un, i, dos, i, tres, i, cuatro, i, un. ¿Sí? Bueno, después podemos practicarlo los dos seguidos. ¿Sí? Y de las dos maneras. Con tap, perdón, y con down. Así que espero que practiquen y nos vemos la próxima.